Hola, ¿qué tal amigos? Somos Duncan Du, Diego y Miquel y queremos deciros que estaremos tocando en el quinto festival Ciudad de la Raqueta los próximos 26 y 27 de junio en Madrid. Para comprar las entradas las podéis comprar allí en Ciudad de la Raqueta o en marcaentradas.com y bueno vamos a estar presentando allí nuestro último disco El Duelo y también hacemos un repaso a todo el repertorio de Duncan y a todos los éxitos y temas más conocidos del grupo. Hasta pronto.